Ay Dios mío, Steve Bellaco Ay Dios mío, Steve Bellaco Ay Dios mío, Steve Bellaco Aquí no sale Yoshi, pero ven aquí que yo tengo el huevo Huevo, 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 huevo Ventija la gran puta, ¿Quieres que te mete el hongo? Canta bellaca Dale grítame, cantija la gran puta, grítame que soy tu Mario Ay Dios mío, Steve Bellaco Aquí no sale Yoshi, pero ven aquí que yo tengo el huevo Huevo, 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 huevo Ventija la gran puta, ¿Quieres que te mete el hongo? Canta bellaca Dale grítame, cantija la gran puta, grítame que soy tu Mario Ay Dios mío, me falta el bigote y ya Dale cabrón, grita Ay Dios mío, Steve Bellaco Aquí no sale Yoshi, pero ven aquí que yo tengo el huevo Huevo, 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 huevo Ventija la gran puta, ¿Quieres que te mete el hongo? Canta bellaca Dale grítame, cantija la gran puta, grítame que soy tu Mario Ay Dios mío, me falta el bigote y ya Dale cabrón, grita Bien la gran puta, grito, 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 grito PREVIO Y aquí ¿Aquí para todolands? Day de squared justificados, huevo, huevo, huevo de便